Aplausos 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 De más alfonsina con tu soledad, de poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal, de relleno, de relleno, de relleno Te vas llevando y te vas hacia allá como en sueños No olvides alfonsina, destina, nena No olvides alfonsina, destina, nena Sobre la dolida palabra del hombre, en la cara triste de su soledad Enciende la copra, se estrella de ver, el campo amanece y el hombre se da ¿Qué será de mi alma si esta guitarra, la enamorada que me hace cantar? Tal vez infinita tierra solitar, pero siempre sola por la volar Tal vez infinita tierra solitar, pero siempre sola por la corredad Si quieren cantar, cantemos, si quieren pelear, peleemos, me han de escuchar El vino de apriendo y su braza dormida, el campo amanece y el hombre se da Aplausos, aplausos para el baile, renovando sueños ¡Aplausos! 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 ¡Con ella! ¡Desde Santa! ¡iantes voy a darle sus canciones! Seguramente vuelven a ser parte de! l EH H Gracias.